Hoy vamos a ver qué país saldría campeón de la Eurocopa si compiten sus camisetas. Empezamos con la fase de grupos. Grupo A. Pasa primero Alemania, segundo Suiza y Escocia en tercer lugar. Hungría eliminado. Recuerden que en esta Eurocopa pasaron los octavos los cuatro mejores terceros. Aclarado esto, podemos continuar. Grupo B. Pasa primero Italia y en segundo lugar España. Croacia y Albania eliminados. Grupo C. Pasa primero Dinamarca, segundo Inglaterra y tercero Serbia. Eslovenia eliminado. Grupo D. Pasa primero Francia, segundo Austria y en tercer lugar Países Bajos. Polonia eliminado. Grupo E. Pasa primero Bélgica y segundo Rumania. Eslovaquia y Ucrania eliminados. Grupo F. Pasa primero Chequia, segundo Portugal y tercero Georgia. Turquía eliminado. Así quedan acomodados los octavos de final, así que vamos directamente con los enfrentamientos. Alemania vs Inglaterra. A pesar de que me gusta el estilo clásico de Inglaterra, creo que no tienen nada que hacer ante Alemania. Y no me malinterpreten, es muy linda su camiseta, pero simplemente la Alemania es muchísimo mejor. Y por eso el local pasa la siguiente ronda. Italia vs Escocia. Este enfrentamiento está muy igualado. Porque a pesar de que uno fue primero de grupo y el otro tercero, Escocia pasó raspando porque su grupo era muy complicado. Y ahora en octavos, analizando más a fondo su diseño, vi que el patrón de la camiseta está inspirado en las clásicas prendas de su país. Y ya saben que estos detalles suman algunos puntos. Aparte, me gusta como resalta el amarillo fluo en su camiseta. Queda muy llamativo en los partidos. Por eso, para mí son un poco superiores a su rival. Y aunque personalmente la camiseta de Italia me gusta mucho, en esta ocasión quedan afuera y Escocia pasa a cuartos. Chequia vs Serbia. Aunque estas equipaciones son muy similares, no tengo dudas de que es mejor la de Chequia. Y por eso pasan a la siguiente ronda. Austria vs Rumania. Me gustó bastante la propuesta que tuvo la marca para la camiseta de Rumania. Tiene detalles bastante interesantes, pero no le alcanza. Austria gana y pasan tranquilamente a cuartos. Suiza vs España. La verdad que este enfrentamiento es muy complicado. Ninguna camiseta me parece genial, pero creo que me llama un poco más la de España. Más que nada por la ilustración de la tela y sus colores intensos. Aunque tengo que decir que la de Suiza no está nada mal y quiero seguir felicitando a Puma porque sus diseños me están gustando bastante. Igualmente no es suficiente para Suiza. Y con gol a último minuto, de puro milagro, pasa de ronda a España. Dinamarca vs Países Bajos. La estética de la camiseta de la naranja mecánica es notable. Nike logró unas terminaciones y texturas muy admirables. Pero la camiseta de Dinamarca no solo es hermosa estéticamente, también tiene un gran significado. Tiene los nombres de todos los clubes del país en el interior de la tela. Y eso a mí me parece increíble. Aparte de que estéticamente no están nada mal. Y por eso pasan directo a cuartos. Bélgica vs Georgia. Es curioso el estilo de Georgia, pero se quedan diminutos ante los diablos rojos. Que directamente sin ningún esfuerzo los golean y siguen su camino a la siguiente fase. Francia vs Portugal. Este último cruce es muy igualado. Las únicas diferencias que hay entre las camisetas son los colores y los escudos. Lo demás es casi todo idéntico debido a que Nike hizo ambas equipaciones. No creo que haya una que sea mejor que la otra, pero yo me quedo con la elegancia de Francia. Y por eso pasan directo a la próxima ronda. Antes de seguir con los enfrentamientos les quiero decir que voy a hacer este mismo formato, pero con la Copa América. Así que si no te querés perder ese video que va a salir en unos días, suscríbete. Y ahora sí, empecemos con los cuartos de final. Alemania vs Escocia. Tengo que decir que Escocia dio pelea. Luchó firmemente, pero acá en cuartos le cae un golpe de realidad. Alemania lo pasa por arriba. Los locales se mantienen firmes y pasan a la siguiente ronda. Chequia vs Austria. Estéticamente me gusta más la camiseta de Chequia, pero simbólicamente prefiero la de Austria, ya que se inspiraron en la arquitectura del país. Este significado me parece lindo, pero no les alcanza. Chequia usa como patrón en la tela el león de doble cola que tienen en su escudo. Y aunque capaz no sea una super idea, quedan muy bien. Y por eso, aunque sea por poco, pasan a las semis. España vs Dinamarca. Recordemos que La Roja llegó con un gol de milagro hasta esta fase. Y aunque intenten aguantar este enfrentamiento, no van a poder. Porque considero que Dinamarca es ampliamente superior en estética y en significado. Y por eso pasan cómodamente a las semis. Bélgica vs Francia. La elegancia de Francia no va a ser suficiente. Aunque tienen lindos detalles y terminaciones excelentes, en frente está Bélgica. Detalles como la textura de la tela y la combinación de los colores bastan para superar a la equipación francesa. Los Diablos Rojos ganan con superioridad y pasan a la siguiente fase. Vamos directo a las semifinales. Alemania vs Chequia. Hasta el momento, Alemania pasó caminando todas las fases. Y tengo que decir que esta no va a ser la excepción. No digo que Chequia no sea un rival digno, pero no le alcanza para medirse contra esta Alemania. Que fue aplastante en cada uno de sus enfrentamientos. Y por eso se merecen su lugar directo en la final. Dinamarca vs Bélgica. Este definitivamente es el enfrentamiento complicado de semis. Por un lado, Dinamarca, como mencioné antes, tiene los nombres de todos los clubes del país en el interior de la camiseta. Más allá de que ese para mí es un detalle muy importante y que, en lo personal, me gusta mucho. Además, tienen una estética destacable. Teniendo como textura un patrón de cuadrados brillantes que recorren toda la equipación. Pero si hablamos de estética, Bélgica está en otro nivel. Tienen por toda la tela una textura de rombos y su característica corona que siempre está arriba del escudo. Además de un color principal innovador para la selección. Y también podemos ver que aparecen detalles en negro y en dorado. Para mí este es el enfrentamiento más complicado hasta el momento y es muy difícil elegir. Si me dejo llevar por el corazón, tiene que ganar Dinamarca. Pero no puedo ignorar y dejar de lado la superioridad estética de Bélgica. Por eso, después del partido más peleado de todo el torneo, después de una prórroga y después de penales, los diablos rojos pasan a la siguiente ronda. Y ya llegamos a la final de la Eurocopa 2024. Alemania vs Bélgica. La equipación del país local es sin dudas una de las mejores en la historia de la selección. Lo primero que llama la atención es el degradé en los hombros formado con los colores de la bandera. Ya este detalle es único. Porque a días no hizo nada parecido para otra selección. Es único al igual que la textura de la tela. Por todo el frente se repite como patrón el escudo de la federación alemana de fútbol. Y mirándolo de cerca, es simplemente hermoso. Por otro lado tenemos a Bélgica, que es un digno rival con todos los atributos que mencioné en las semifinales. Ambas camisetas son de alto nivel, pero solo una se puede quedar con la copa. Y para mí no hay ningún tipo de dudas. La camiseta que se queda con la Eurocopa 2024 es... La camiseta de Alemania. Increíble como Alemania arrasó en todas las rondas con las demás camisetas. Y la final sí estuvo un poco más ajustada, pero no tengo ninguna duda de que la camiseta de Alemania es la mejor de Europa. Déjenme en los comentarios para ustedes qué camiseta tendría que haber ganado esta Eurocopa. Y no te olvides que en estos días se viene la Copa América de camisetas, así que ya sabes lo que tenés que hacer si no te la querés perder. La de Alemania será la mejor camiseta de Europa, pero por acá te dejo un video en el que hago una camiseta a nivel Dios.